Escarlata, mírame. Te quiero como no he querido nunca a ninguna otra mujer. Y te he esperado como jamás hubiera sido capaz de esperar a otra. ¡Suélteme! He aquí a un soldado del sur que te quiere, Escarlata. Que quiere sentir tus abrazos. Que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla. Nada importa que tú no me quieras. Eres una mujer que envía a un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Escarlata, bésame. Bésame una vez.